Doble Incineroar gente, tenemos a dos Incineroars, no de hecho tres Incineroars en el campo, que locura de Incineroar, cuantos van a ver en este campo Que tal mis chickens, como están, espero que se encuentren muy bien El día de hoy les traigo la guía definitiva de Incineroar, aquí en el juego de Pokémon Brick Bronze A pedido de una gran mayoría en la última encuesta que realicé en el apartado de Comunidad, salió como ganador Incineroar y por lo tanto le haremos esta guía Y como ven el ítem que traigo por aquí tiene habilidad oculta, siempre se recomienda que el ítem que vayan a llevar tenga esta estrellita Ya que la habilidad Intimidación ayudará a bajarle un stat de ataque físico a los contrincantes Y como ven los movimientos huevos que llevaremos en esta ocasión será Fake Out muy importante Y el otro que es Parting Shot, que también se usa para Litten últimamente Y bueno, también acá traigo algunos Littens que son normales Yo en lo personal siempre prefiero llevarlo con la naturaleza Adamant Ya que le sube el ataque físico y le baja el ataque especial el cual no usaremos Pero también hay otra variante en la cual le suben la defensa especial pero le bajan el ataque especial Este fin de semana estaré regalando Littens 5x31 con estos dos movimientos huevos a todos los que lleguen al directo Así que no se lo pueden perder Además habrá una frase oculta en este vídeo y si eres el primero en comentarla Te llevarás este Litten con habilidad oculta sumamente gratis Mucha suerte Muy bien, nos encontramos aquí donde iremos directamente por aquí para entrenar a nuestros Littens Aquí vamos a subirle el HP al máximo Mi idea con esta guía es traerles a un incinerar que pueda aguantar y pegar muy fuerte en los combates Ok, entonces entramos por aquí y lo único que debemos hacer es encontrar a 3 Pokémon Uno de ellos es Makuhita Este nos va a dar puntos de entrenamiento de HP Ok, entonces los derrotamos súper fácil Otro Pokémon es Lothred que también nos dará puntos de entrenamiento Y el último es Clickfairy que también nos dará puntos de entrenamiento Y les recuerdo que esta zona es una opción para todos los jugadores de Pokémon Break Bronze Ahora iremos a una zona específica solamente para los jugadores de Bronze Forever Y este es en Royal Leech que llegan a un Pokémon de nivel alto y que tenga algún momento de tipo lucha Porque nos encontraremos a muchos Chains y tal Así que aquí para acabar súper rápido deben llevar a Pokémon de esas características Ok, acá está el NPC, hablamos con este y tendremos varios combates hasta alcanzar el 252 en el HP Ojito que tenemos evolución, liten, por fin evolucionará Y como sabrán tengo 5 litens así que aquí voy a estar un buen rato esperando que los 5 evolucionen Sin embargo, acá tenemos a uno de ellos y este es Torracat Y gente, ahora tenemos la última etapa de Torracat y este es por fin Incineroar Lo tendremos aquí con nosotros, el buen Incineroar Y bueno, acá nos saldrá un movimiento que ustedes pueden darle que si lo aprendan Y seleccionan alguno de estos como Scratch Lo intercambian y listo, continuamos Y en nivel 55 Incineroar aprenderá el movimiento Fair Blitz Que tendrá 120 de potencia y 100 de precisión Esto va a estar muy bueno así que sí o sí debemos llevar este movimiento Y por último tenemos el movimiento llamado Enfado del tipo Dragón Que podremos cambiarlo por Trash o quedarnos con Trash Ustedes pueden decidir cuál de los dos viene mejor para su Incineroar Yo en lo personal creo que este puede venir mejor para los Pokémon tipo Dragón Ahora nos dirigiremos aquí a Areia City Para subirle el ataque físico al máximo Así que vamos por esta misma dirección que ya conocemos Recuerden que pueden utilizar aquí los anillos Estos Powers del Arcade, el Power Bracer Para subir mucho más rápido lo que es el ataque especial Muy bien, una vez lleguemos hablamos con este NPC Y tendremos varios combates hasta alcanzar el 252 en el ataque físico Ahora les presentaré el set de movimientos que debemos llevar con Incineroar En esta ocasión yo le voy a poner Fake Out y Party Shot Que son movimientos huevos Y también están Fair Blitz y Enfado Que lo aprende mientras sube de nivel como hemos visto antes Aunque también hay otra variante con Incineroar Y es este, el cual es llevarlo con Fake Out Fair Blitz, Desarme y este movimiento Darkest El cual también nos va a servir mucho para un Incineroar que sea más tank O como un tipo de soporte Puede ser una opción Assault Best si su Incineroar es de naturaleza careful Y tiene muy buenas defensas en la defensa especial o mucho HP Yo en este caso le voy a equipar esto a este Incineroar Y el otro Incineroar puede que le equipen restos O también le pueden equipar el ítem llamado Life Orb Uno de los dos sirve muy bien O también este que les mostré antes, el Assault Best Así que dependerá de ustedes también de los ítems que tengan en ese momento Y bueno, iremos viendo como nos van a este combate Llevaré en esta ocasión a dos Incineroar Y llevaré también a varios Pokémon con Intimidación Si se dan cuenta, todos estos tienen Intimidación Intimidación como habilidad Igualmente Maguire tiene Intimidación Y la verdad es que va a estar muy tremendo Vamos a ver como sale este experimento Quizás salga bien o quizás salga pésimo Pero bueno, hay que probarlo Y ahora nos enfrentamos a Sebastián El cual es Edebas Obviamente debemos empezar sí o sí con nuestro Incineroar Como Pokémon secundario podría ser Rotom Wash Vamos a utilizar estos Pokémon A ver qué tal A ver, comenzamos nuestra batalla Y ojito que estamos en un campo de hielo Ok, él empieza también con Incineroar Ojito con esto Yo cuento con Rotom que le puede hacer un buen counter a Incineroar Yo creo que para este momento Podría utilizar Fake Out contra ese Grimmsnard Para que no hagan nada de sus pantallas Del gusto de esa vaina Bueno, vamos a tirarle estos Fake Out Y yo creo que aquí podría empezar Tirando, a ver, Hydro Pump A este Incineroar A que posiblemente cambie Muy bien, vamos a ver qué ocurre Tenemos Fake Out Para inmovilizar a ese Grimmsnard Ok, también nos tiran Fake Out Ni modo, no podemos cambiar Guarda su Incineroar Yo en este caso voy también a cambiar Ok, yo utilizo pantalla de luz Light Screen Aunque bueno, también puede ser Magwai Una muy buena opción Sacamos a nuestro buen Magwai Que va a ser Mega Vamos con Salamans Sé que es una mejor opción Ya que tenemos la posibilidad De boostearnos con Danza Dragón Le bajamos también lo que es el daño físico Dios mío, cuántas debilitaciones Estamos teniendo en este combate Muy bien, tenemos a Mega Magwai Que parece que no tiene problemas Ok, él utiliza Reflejo Bueno, no está nada mal Eso sí nos va a complicar un poco las cosas Utilizo Dragon Dance Para boostear a mi Salamans Ese está Sereno Nos va a atacar con Triple Axe Uy, no sabía que... A la madre Dios, nos pegó los tres Eso no lo esperaba la verdad Estuvo bien ahí, estuvo bien Bueno, voy a tirar Swords Dance Ni modo Aunque ya pego de por sí un montón Pero hay que atacar una vez Ok, empezamos entonces Voy a sacarle el otro Incineroar Ahí estamos Vamos a guardar Incineroar para sacar a otro Incineroar A eso se le llama estrategia Después de que derroten a mi Salamans fácilmente Confío en que Mega Magwai Podrá hacer algo en el combate Pero no El Incineroar del Contrincante Utilizo un Flare Blitz Que me one shoteó de una Y ni modo No pude hacer nada Cambié a Rotom Pero después mi Incineroar Se venga de esto Y acaba con ese Revap Room Que al final no pudo hacer mucho Ya que con un Flare Blitz también cayó Muy bien, saca a su Incineroar Nos debilita lo que es el ataque físico Pero aquí voy a predecir algún movimiento de su Pokémon Lo flinchamos Y ahora lo quemamos Perfecto Y no recibimos nada de daño Qué buen movimiento Ahora él sacó su Incineroar La verdad nos bajó lo que es el ataque especial Pero bueno, no es muy relevante al fin y al cabo Se le acabaron por fin sus pantallas Por lo menos el primero Ahora aquí es cuando he podido intentar tirar A ver, puedo intentar tirar Parting Shot para debilitar a ambos Y sacaré al otro Incineroar Bien, sacamos a nuestro otro Incineroar A ver qué tal nos va Ahí estamos Doble Incineroar, gente Tenemos a dos Incineroars No, de hecho tres Incineroars en el campo Qué locura de Incineroar Cuántos van a ver en este campo Takeout nos aplican No nos bajó mucho eso Perfecto Ok, va a cambiar su Taz Serena Era bien obvio Saca su Dragonite Sacamos a Rotom Uh, bueno Ya está bajándole algo Más o menos Vamos por ahí Ojo que guarda su Incineroar Y ahora saca nuevamente a Taz Serena Regresamos al otro Rotom Bajamos el daño físico Muy bien Tiramos Fake Out Para empezar Thunderball A Taz Serena Que por favor cae No cae en serio Ah, sabía que no iba a ser super efectivo Pero Quería saber si cambiaba de Pokémon Ahora utiliza Ham Jump Kick Una vez más Oh, Incineroar lo evita Y Taz Serena se muere solita Que fue Se mató solita Que Ahora saca a Porygon Z Ojo que no me esperaba ese Pero bueno Vamos a ver que podemos encontrar Tenemos cada uno tres Pokémon Estamos muy equilibrados la verdad Yo creo que aquí Si o si tendría que cambiar Vamos a cambiar a por Rotom Y aquí Tendría que aplicar la de Hidden Power a ese Dragonite Para que no me remate Ok, regresamos a Incineroar Vuelve Roto Tenemos Hidden Power Cae su Dragonite por fin Porygon Z Utiliza Bola Sombra Y pobre de nuestro Joltik Que Ojo que la aguanta La aguanta Joltik Perfecto Joltik se marcó una muy pero muy buena Ahora solo le queda su Incineroar Y su Porygon Z Son los dos últimos Me quedan mis tres Pokémon Pero mira que están bien tocados mis Pokémon Están a casi nada de caer Con Fake Out nos debilitará Creo que si Vamos a sacar a Incineroar mejor Confiemos en Incineroar gente Si no confiamos en Incineroar No se va a ganar esto A ver Dime que por favor Le bajamos el daño y tal A ver ese Porygon Z Que es que hará Que hará Fake Out Ah, lo sabía Lo sabía Otro psíquico contra nuestro Rotom Vamos Rotom Aguanta como un campeón Aeropump Y Uy Se quedó a nada Ese Incineroar Ah, literalmente Ah, no Que tiene la valla En serio Tiene la valla Pero que suerte Fake Out Para ese Porygon Que no se puede mover ahora Utilizo Voltio Cambio Uy, casi cae ese Porygon Ahora si Joltik Haz lo tuyo por favor Incineroar utiliza Parting Shot Ok, nos quiere bajar tal Pero bueno, ¿para qué? Tiramos esto Voltio Cambio Lo acabamos Perfecto Fuera Porygon Y nos queda Rotom Muy bien Rotom Muy esencial en esto A ver Perfecto Ahora saca Aparting Shot Otra vez ¿Qué más va a poder hacer Ese Incineroar? De verdad Nada más Acá demostramos que Obviamente nuestro Incineroar Es mucho mejor Que el resto Y bueno gente Esto es un GG Que buen combate Tuvimos contra Edebas Y bueno gente Espero les haya gustado Mucho en verdad Este combate Recuerden darle like Y suscribirse Para más combates así Mi nombre es Pollo Y nos vemos en un próximo video O directo Adiós Un video más Mi gente Para anunciar Ya me transformé En un What's up Bueno Me voy a acabar Con el video